Finalmente, Rama, se impuso la justicia. No hay elecciones en la Asociación del Fútbol Argentino, pero se abre una tercera vía. ¿Cuál es? Sí, hay que ver realmente cómo evoluciona esto también, Adri. Hay que esperar. Son días decisivos, hay que esperar hasta el martes que viene. Como vos decís, puede aparecer un tercero, sí, esto es así. Pero, por lo pronto tenemos que decir que el Juzgado Nacional, número 57, dictaminó la suspensión de las elecciones en la Asociación del Fútbol Argentino previstas para el próximo 18 de diciembre. Debido a una cautelar interpuesta por el Club Independiente de Rivadavia de Mendoza, la jueza Gabriela Paraíso ordenó la suspensión de la Asamblea Extraordinaria dispuesta para el próximo viernes a las 18. De esta forma, la puja entre Marcelo Tinelli y Luis Segura por la Asociación del Trono, digamos, para ver quién ocupa ese lugar tan, pero tan deseado por los dos. Por lo pronto se cobró un capítulo más, porque seguimos todavía en veremos. El conductor había agotado todas las posibilidades de negociación con el grondonismo para usar su última opción, un recurso judicial que impida llegar nuevamente a elecciones. Para la facción que lidera Tinelli, los comicios fueron convocados de forma irregular a la Asamblea por parte de Segura. En este caso, la cautelar fue extendida por un pedido del Club Mendocino. Mendocino, aliado, aliado, esto hay que marcarlo, a Tinelli, el conductor tenía otra solicitud de cautelar de 20 hojas con la firma del vicepresidente de San Lorenzo. Se suspendió, se pasó, va a esperar hasta el martes, ahí sabremos qué es lo que ocurre.